Siempre creí que yo nací para amar Siempre dejando corazones rotos Siempre creí que yo en la libertad Te conocí, tú cambiaste mi modo Desde que te vi me enamoré de ti Pues me hechizaste con tus lindos ojos En todo cambié, mi libertad terminó Cuando mis labios probaron tus besos Contigo tengo un amor, un amor de verdad Siento felicidad cuando estoy contigo 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 tengo un amor, un amor de verdad Siento felicidad cuando estoy contigo Desde que te vi me enamoré de ti Pues me hechizaste con tus lindos ojos En todo cambié, mi libertad terminó Cuando mis labios probaron tus besos Contigo tengo un amor, un amor de verdad Siento felicidad cuando estoy contigo 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 Tengo un amor, un amor de verdad Siento felicidad cuando estoy contigo 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 Tengo un amor, un amor de verdad Siento felicidad cuando estoy contigo 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 Gracias por ver el video.